hey hola que tal chicos de nuevo aquí al barmador loco yo les voy a enseñar a cómo pasarse los niveles del caracol bob vamos a jugar esto nos saltamos y ya vamos a empezar a jugar vamos a jugar hoy vamos a pasarnos solamente hasta el nivel 10 les voy a mostrar cómo pasárselo vamos a quedar aquí está así de sencillo no tiene mucha complicación este es un juego de razonar y pensar para saber a cómo pasarse un poquito de pensar pero no es tan difícil ahora hay que hacer clic en el caraparazón para que se cierre vamos a poner la velocidad por 2 a ver eso se pone en marcha y ya vamos a terminar el nivel 2 les recuerdo que eso lo voy a hacer hasta el 10 esto es como un vídeo tutorial de cómo pasarle pasarse el nivel del juego este pues para la velocidad también puedes pulsar 1 y 2 1 y 2 1 2 1 2 tal y como hago yo vamos a pasar ya la salida ya lo hemos pasado vamos al nivel 3 les voy a enseñar cómo pasárselo esto aquí allá llega lo de rotar rotamos así vamos a ponerle velocidad va a ir más rápido vamos a darle clic ahí lo que viene muy rápido ya hemos pasado al nivel 3 y ahora vamos a ir al 4 esto se arrastra aquí y vamos a darle velocidad 2 y soltamos la pelotita este nivel 4 es bastante fácil pero bastante ya vamos al nivel 5 esto es un poquito ya más complicado esto hay que mantenerlo pulsado no llega pues entonces así para hacer el rey vamos a bajar vale está así de fácil también sencillito son todos fáciles pero ya a partir del 11 se vuelve más complicado este es ya más complicado primero se rota esto con este botón soltamos la pelotita y con este lanzamos para que le dé al botón un poquito más de habilidad estrategia vamos a darle velocidad x2 para ir más rápido vamos a darle al siguiente nivel aquí es como un intro aquí no podéis hacer nada todavía solo subí esto voy a empezar a derretir esto porque ahora llega la princesita de vos se enamora y sale corriendo vamos a ay que malo ya, ya tenia lo primero vamos a ver, vamos a comprobar que esto funciona si si dos por dos si dos por dos hay que tener que pulsar rápidamente los dos botones para llegar ya hemos llegado hemos cruzado la salida y ya estamos en el nivel 8 nos quedan solamente dos niveles a ver este como era así esto era así perfecto un poquito de velocidad un poquito de velocidad un poquito de velocidad vamos a saltar y este que volverlo a poner para que caiga ahí y vuelva a la salida vale ya hemos cruzado el nivel 8 también fácil ahora vamos a ir al 9 ya porque era el 9 y el 10 primero era el rosa si el rosa después era el este si el rojo después era el azul y después ahhh no, no, no mire, 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 falla mire vamos a darle a volver a intentar quería ir muy rápido yo primero ese después el rojo después el azul y después el verde ahora sí todavía ha sido falla mire quería ir muy rápido vamos a darle al siguiente nivel y este es el último que les voy a mostrar vamos a darle a velocidad por dos ya la frenamos perfecto y ahora así para que pegue el saltito y esto ha sido todo les dejo el link en descripción para que puedan jugar vosotros y hasta la próxima video y recuerden suscribanse que voy a subir más videos tutoriales y más videos de juego y así que hasta la próxima soy Álvaro Amador Loco